Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bueno pues queridos amigos y amigas, aquí estamos de mucha tristeza, bueno pues para decirles de que Bigotitos ya se fue a otra dimensión. La verdad nos dio mucha tristeza, todo ha sido tan rápido, pues no pensamos que iba a ser tan rápido lo que iba a suceder, pero bueno pues como ya saben que también Bigotitos era la alegría del canal de la Reina del Universo para muchos de ustedes, entonces pues tenemos que compartirles que ya Bigotitos falleció. La verdad me da mucha tristeza, pero queríamos hacerle este video para ponerle algunas fotos del recuerdo, pues nos ha acompañado a un buen tiempo con sus travesuras, sus inquietudes, pero de pronto pues ya sucedió lo que tenía que pasar y ya está en mejor vida. Y bueno pues ahí el investigador está preparando el lugar, bueno, donde lo vamos a enterrar, ¿no? Vamos a enterrar y bueno pues cumplió ya su ciclo, nos trajo alegrías, pero pues así es, ¿no? Todo fue tan rápido y no pensábamos que iba a suceder, pero bueno, se dio. Y pues ya vamos a continuar para ver algunos eventos de Bigotitos. Pues ya continuamos, continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues aquí vamos a escuchar las palabras del investigador 45. Adelante. Adiós. Adiós, bigotitos. Pues ya pasas a mejor vida, ya descansa y bueno, pues ya le toca descansar. Adiós, pues acá es última morada. Bueno, ha sido pena, pero no podemos hacer nada en el ciclo de vida de cada uno. Bueno, yo creo que ayer, es como que si ayer lo vimos jugando, corriendo, saltando y de pronto pues ya surge algo inesperado en su vida de bigotitos. Pues si quieren más detalles, pues tal vez cuando conversemos en el privado les voy a contar. Pero por ahorita, pues, pues bueno, pues respeto a todo eso. No, 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 simplemente pues le dio un paro cardíaco al bigotito. Estaba tan enamorado de la bella, que creo que le dio un paro cardíaco al bigotito. Y ya, pues, descansa en paz bigotitos. Y bueno, nosotros muy tristes, porque pues de todas maneras siempre nos traen alegrías también los animalitos. Son nuestros compañeros, nuestros amiguitos. Siempre uno está pendiente de ellos, pero bueno, no se puede, como dicen, contra los designios de cada ser vivo, ¿no? Vamos a decirlo así, porque pues no tengo otras palabras que decirlo. Y bueno, pues, bigotitos, adiós. Ha sido uno de los grandes youtubers del canal de la Reina del Universo. Pues me da pena despedirte, adiós. Ya estás en otra dimensión. Y bueno, pues yo tengo tristes con Muequita, con Archie, con tus amiguitos, ¿no? Y bueno, pues, y esto es... Y esto es el canal de la Reina del Universo, esta temporada. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso, pues la verdad, nos trajo muchas alegrías y ahora pues nos trae mucha tristeza, ¿no? Tener que, pues, despedirnos de bigotitos, pues, ya sabemos, bueno, no queremos poner la dimensión a dónde van los animalitos, pero yo sé que ellos también tienen sentimientos. Y la verdad, pues, pues, nos dio muchísima pena tener que despedirnos de él, ¿no? Que pasó a un mejor lugar, no sabemos dónde, pues, bueno, pues, bigotitos. ¡Adiós, adiós, 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 pues, ha sido traviecito, te vamos a extrañar. Y chao Bigotitos Bigotitos, gracias por todos los momentos que compartiste con nosotros Y con el público del canal de la Reina del Universo Pero sé que estarás bien con todos los perritos que estuvieron con nosotros Descansa en paz mi querido perrito Bigotitos Siempre te recordaremos con mucho cariño ¡Suscríbete al canal!